Advertencia a Estados Unidos. Joe Biden dio su brazo a torcer y otorgó luz verde a Ucrania para efectuar ataques modestos contra blancos en el territorio ruso, usando armamento estadounidense, por lo que las primeras acciones hostiles hacia la Federación pueden ocurrir en cuestión de días o de horas. Así pues, el jefe de Washington se atrevió, al fin, a cruzar la misma línea roja que él mismo trazó, dibujando una nueva realidad, pero sin prever que el gigante euroasiático también está listo para mostrar la otra cara de su rostro militar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Joe Biden decidió apretar el botón rojo en contra de Rusia y autorizó por primera vez en la historia a Ucrania a emplear armas estadounidenses para llevar a cabo ataques dentro de Rusia. Luego de recibir fuertes presiones de sus asesores, reveló el periódico. De acuerdo a las declaraciones de unos funcionarios que pidieron mantener el anonimato, la Casa Blanca permitirá a Aker usar sus armas solo en caso de autodefensa, específicamente para resguardar a Harkov y su periferia. Estas indicaciones se les dio al ejecutarse hace una semana, marcando un giro peligroso y de no retorno en la postura del Imperio del Norte, ya que Biden decidió borrar la línea roja que él mismo dibujó en cuanto a los ataques en contra de Rusia. Marcando un hito en la historia de la guerra entre Ucrania y Rusia, porque sería la primera vez que el inquilino de la Casa Blanca le da luz verde a su pupilo en Kiev para que agreda directamente al país con la mayor cantidad de ojivas nucleares. Y es cierto que el mandatario estadounidense no ha abierto su boca para develar la confrontación interna que lo obligó a cambiar su postura, por lo que se especula que este giro de su dedo se deba a que considera poco probable el riesgo de una escalada por parte de Rusia o si es un movimiento desesperado ante el escenario de que Ucrania pierda territorio. De acuerdo con el artículo del Times, solo es cuestión de tiempo para que el régimen de Kiev apunte sus lanzamisiles hacia Moscú. En esta oportunidad empezaría disparando artillería pesada y misiles del sistema HIMARS. Esta ofensiva ilegal tendría como objetivo, dentro de Kharkov, a los puertos de mandos, depósitos de armas, comandos de batallones y otros activos estratégicos del ejército ruso dentro de esa región. Aunque por ahora el mandato de Occidente le prohíbe a Kiev usar misiles tierra a tierra de mayor alcance en Rusia, pero como ya hemos dicho varias veces, solo es cuestión de tiempo. Más adelante, el Times precisó lo siguiente. La decisión de Biden es la primera vez que un presidente permite respuestas militares en contra de un adversario con armas nucleares. Y ese adversario es Putin, quien ya respondió de forma decisiva al ordenar la destrucción de varios almacenes ucranianos que albergaban armas occidentales, según el reporte del Ministerio de Defensa. En esta oportunidad, el ejército ruso lanzó armas de alta precisión y largo alcance en respuesta a la arremetida ucraniana en contra de las instalaciones de energía y transporte, acompañado de otro ataque grupal con misiles aire y mar a instalaciones del complejo militar ucraniano. Después de la operación, la cartera rusa de defensa aseguró que todos los blancos fueron aniquilados, una muestra clara de que todo armamento occidental entregado a Ucrania es un objetivo fijo de las fuerzas de Putin. También el líder ruso sentenció a los integrantes de la OTAN y le recordó que deben estar claros de con qué se están enfrentando, ya que el aumento de las tensiones y las provocaciones solo traerá consecuencias irreversibles. Ante esto, Biden sigue reticente a aceptar que cambió de opinión gracias al debate interno que lo puso entre la espada y la pared, sin saber con claridad si autorizó los ataques a Rusia porque cree que Moscú no se atrevería a arremeter en contra de Ucrania con una ofensiva nuclear o porque Kiev está próximo a perder más territorio. Luego que los funcionarios incógnitos hicieron pública la información, Moscú asegura que en la menor brevedad posible Kiev empiece a detonar lanzamisiles y cañones en contra de su territorio. Así lo dio a conocer The Wall Street Journal, que pregonó que el mandatario estadounidense permitirá a Zelensky usar armamento como los lanzadores HIMARS en contra de objetivos rusos en Kharkov. Este sistema emplea misiles GMLRS que alcanza un máximo de 150 kilómetros y un peso de 10 toneladas, de los cuales la ojiva explosiva puede pesar hasta una tonelada dependiendo del modelo. El gobierno de Biden indicó que armas estadounidenses pueden usar las fuerzas ucranianas para arremeter contra el territorio ruso, según información publicada por The Wall Street Journal. Cabe destacar que durante una reunión de ministros de cancilleres de la OTAN, su secretario general, Jens Stoltenberg, respondió a una pregunta sobre la posibilidad de que Ucrania use armas occidentales para atacar territorio ruso, asegurando que la alianza ha permitido durante muchos años que sus armas se usen para atacar objetivos legítimos dentro de Ucrania. Durante el encuentro que el Reino Unido ha estado suministrando misiles de crucero Storm Shadow a Ucrania sin restricciones en un tiempo considerable, enfatizó que este apoyo no es reciente y que Ucrania, al ser atacada por Rusia, tiene el derecho natural de defenderse. Argumentó que negarle a Ucrania la capacidad de responder a los ataques rusos sería ilógico. A su juicio, Ucrania tiene el derecho de defender su territorio, incluso si eso implica atacar la artillería y los misiles lanzadores de este territorio ruso. Para el jefe de la Alianza Atlántica, Ucrania tiene derecho a autodefensa. Nosotros tenemos derecho a ayudar a Ucrania a ejercer su derecho a la autodefensa, y eso no convierte a los aliados de la OTAN en parte del conflicto. Por otro lado, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, emitió una severa advertencia y dijo, si Ucrania y sus aliados utilizan armas occidentales de largo alcance para atacar territorio ruso, se enfrentarán a una respuesta contundente y devastadora. También escribió en su cuenta de Telegram que a Ucrania y sus aliados de la OTAN les espera una respuesta de tal fuerza destructiva que la propia alianza simplemente no podrá abstenerse de involucrarse en el conflicto. Otro duro de la política rusa como el jefe de defensa de la Duma, Andrey Kartapolov, aseguró que su país responderá con la misma vara a la amenaza ucraniana de usar armas occidentales en contra de su país. Demostrando que también es cuestión de días o de horas la respuesta definitiva del gigante euroesiático. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande.